Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más de Smart Business Corp, pues muy contento, muy agradecido, llevamos una semana prácticamente de haber iniciado en este proyecto y pues aquí están los resultados, en total hicimos una inversión de 1,325, ya estamos observando aquí que la suma de los beneficios ya supera los 1,340 dólares, observen en esta parte, ya tenemos aquí básicamente las ganancias, ojo, de ambos paquetes, esto es tanto las ganancias por el paquete adicional de 500 dólares que está al 7% y la membresía que adquirimos de 825 dólares a un 5%, es bien importante mencionar estas dos cosas porque el resultado que ustedes están viendo ahí es por concepto de ambas inversiones, ¿sí? Y bueno, en especial aquí observamos, estamos, si se dan cuenta, estamos señalando ahorita lo que viene siendo la membresía de 825 y obviamente estamos viendo aquí los resultados, aquí está que es el plan de capitalización de 825, que es la membresía y las ganancias que vamos obteniendo día con día, este, recuerden que esta capitalización viene de ganar de lunes a viernes, un beneficio del 5% mensual, si muchos se preguntarán de dónde sale el 2.06, pues muy fácil, simple y sencillamente, multipliquen 825 por el 5% y luego entonces dividan entre 20, ¿por qué 20? Bueno, porque dentro de un mes existen 20 días hábiles, no te pagan sábados ni domingos, entonces vas a obtener un beneficio de 20 días al mes y bueno, aquí observen, tenemos el mes de diciembre y ya le quedan pocos días, estamos a 27 de diciembre y bueno, ya le quedan unos cuantos días, cuatro días para ser exactos, es domingo, obviamente el día de hoy no se cuantifica, se contabilizó, observen aquí hasta el día 25, que fue el día viernes y 26 y 27, es sábado y domingo hasta el día 28, es cuando vamos a empezar a ver resultados nuevamente en nuestro oficina, vamos a ver aquí relacionados los beneficios que se van obteniendo dentro de esta plataforma de inversión, sí, entonces para que tengan una idea cómo es que, es que se pueden generar o visualizar estos beneficios o de dónde salen, pues más o menos yo encontré que esa es la forma en cómo ellos hacen el cálculo, quiero pensar que a los 20 días, yo llevo prácticamente 5 días hábiles, a los 20 días, este, si multiplicamos 500 por el, ya les decía, 825, perdón, por el 5%, nos da una cantidad de 41.25 dividido entre 20 es que nos da 2.06, pero finalizado el plazo, finalizado el plazo de 20 días, seguramente vamos a tener 825 más 41.25 sumados te da 866.25 y entonces se vuelve a hacer el mismo proceso, se vuelve a multiplicar por el 5% y luego entonces se divide entre 20 y a partir de entonces la cantidad que vamos a poder observar o visualizar va a ser diferente a la que estamos viendo en pantalla actualmente, sí, entonces es muy importante que tomen en cuenta esto que les estoy diciendo para que ustedes si deciden participar en este proyecto puedan saber más o menos cómo es que la empresa va sacando el cálculo y puedan ustedes saber cuánto aproximadamente lo que van a ganar día con día de lunes a viernes, sí, bien, ahora bien, vámonos a la parte de la la cuenta adicional de 500, yo opté por la de 500 al 7%, ya les decía y una gran diferencia que vamos a observar es la siguiente que en esta opción sí vamos a poder tocar el dinero en este caso si vamos a poder disponer del dinero pero recuerden que dentro de las políticas es aquí está observen retiro de cuenta que cuenta es la de 500 observen aquí están los 500 al 7% y se hace el mismo cálculo si se hace el mismo cálculo para que ustedes también puedan saber cuánto es lo que van a recibir día con día durante el mes que está corriendo en este caso multiplicamos 500 por el 7% y nos va a dar una cantidad de 35 dólares esos 35 dólares los vamos a dividir entre 20 y es por eso que nos da 1.75 dólares por día esto es con el plan de capitalización o el plan adicional de 500 y algo bien importante de comentar es que en este plan adicional en este caso es de 500 pero ahí hay inversiones de 1000, 2000 y 5000, etcétera ustedes pueden hacer una inversión mayor y todo el tiempo como es un plan adicional va a estar disponible es bien importante que lo sepan solamente que este tipo de planes adicionales si tiene una penalización por retirar antes de 12 meses eso se los dejo muy claro si tú decides tomar el total o parte de este de esta inversión o plan adicional si va a tener una penalización del 14% eso lo tengo que dejar muy claro después del mes 12 tú ya puedes tocar el dinero sin penalización si es muy importante y ahorita vamos a hacer una analogía de cosas que interesantes que pueden suceder si y luego el mismo procedimiento pasados 20 días a 535 que sería el el 7% de 500 a 535 se le vuelve a aplicar el 7% y luego se divide entre 20 y luego entonces vamos a saber cuánto a partir de esos 20 días cuánto es lo que vamos a ir recibiendo día con día si bien ahora si tú quieres saber cuánto vas a ganar en 24 meses es muy fácil simple y sencillamente te voy a dejar esta página esa página va a quedar aquí este en la descripción del vídeo muy fácil aquí tengo el primer ejemplo 825 que fue la cantidad de dinero que que el costo en este caso de la membresía para formar parte de esta comunidad de 825 en este caso es al 5% aquí nos pide el porcentaje y la cantidad de meses recordemos que esta membresía no no puede ser el dinero no puede ser tocado esto es durante 24 meses no vas a poder tocar ese dinero entonces calculamos y al final obtenemos que son 2660.71 eso es equivalente en este preciso momento a 53 mil 130.19 pesos mexicanos esta esta membresía ahorita prácticamente nos costó 16 mil pesos 16 mil 500 y vamos a tener un beneficio de 16 mil 650 aproximadamente y vamos a tener la diferencia entre esa cantidad y 53 mil 130 pesos entonces una cantidad muy buena a 24 meses porque bueno porque esta empresa utiliza el forex para multiplicar nuestros capitales si bien ahora volviendo al ejemplo de 500 dólares con una capitalización del 7% mensual a 24 meses pues vamos a obtener una cantidad de 2536.18 dólares esto esto déjenme ver si sale sale la cantidad finalmente fíjense habiendo invertido 500 dólares que son 10 mil pesos actualmente más o menos vamos a obtener un beneficio de 50 mil 643.52 no sabemos a cómo va a estar el dólar más adelante verdad no podemos predecir a 24 meses pero más o menos si entonces si sacamos la cuenta imagínense que ganamos el 400% adicional a nuestra inversión entonces creo que es bastante bueno considerando que invertimos 10 mil pesos bien y luego entonces nos vamos a ir directamente a la presentación esto es prácticamente plan que yo tengo si esto que yo les vengo comentando viene siendo lo que su servidor contrató en este caso tengo contratado la membresía de 825 con una promesa de ganancia ojo esta empresa lleva 10 años o sea no estamos especulando sin sin tener información previa esto es estamos haciendo un análisis sobre resultados de una empresa que lleva 10 años en el mercado entonces si yo invierto 825 ellos me van a dar 2660 si además bueno tengo un plan de inversión de 500 un plan adicional de 500 dólares ellos prometen una ganancia aquí está de 2536 y 2660 por la membresía ok yo tengo una inversión inicial total de 1325 dólares y voy a obtener finalmente 5196 dólares en total a los 24 meses así ok bien si yo decido tomar dinero como les decía antes de 12 meses y solamente de la inversión de los 500 dólares, ojo, vuelvo y repito, tendré una penalización del 14%. Bien, vamos a continuar. Originalmente, esto es para las personas que no saben, ahorita yo les estoy manejando un porcentaje, pero originalmente o inicialmente, la empresa cuenta con 5 planes adicionales. Y observen algo bien interesante, el plan de 500 ahorita lo trabajamos sobre un 7%, y originalmente el plan es del 2.5%, ahorita vamos a ver por qué existe una promoción, y ojalá ustedes puedan ver la información completa y puedan ver que hay una promoción importante y todavía hay tiempo para que aprovechen esta promoción. En el caso de 1.000 dólares, también está al 7%. En el caso de 2.000, también al 7%. Y luego viene el caso de 5.000, en este caso ya es 9%, ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de 10.000, también al 9%. Ahorita vamos a ver detalles, pero lo importante de esta plantilla es comunicarles lo siguiente, ¿Quién es de los que están haciendo ahorros en el banco, en el banco de su preferencia? Díganme, ¿Quién de entrada les está pagando el 2.5 mensual? Pues a ninguno, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense el 7% pues está de locos, ¿verdad? Y yo te entiendo, si tú no crees que esta empresa te pueda pagar estos porcentajes, miren, 3% a un 7% pues dónde, ni de locos. Bueno, esto es posible gracias a la forma en que la empresa Smart Business Corp hace sus inversiones en el mercado de valores, en el mercado bursátil. Y vuelvo y repito, no es una empresa que está a prueba, tiene 10 años haciendo estas operaciones para hacer que la gente logre en el tiempo la paz financiera. Si bien nos va, observen, si bien nos va, vamos a obtener un 4% anualizado. Eso es lo que he observado en muchos bancos, el 4.4 anualizado y siempre y cuando no toques tu dinero. Si, entonces, y no por 2 mil dólares, 2 mil dólares equivalen a 40 y tantos mil pesos. Si, tendrías que meter arriba de 100 mil pesos para que cualquier banco aquí en México te pudiera pagar el 4.4 anualizado. Entonces, eso es, aparte que es mucho dinero para invertir, es muy bajo el porcentaje que te pueden pagar. Si, entonces, ya no hablemos del 5% ni del 6% y la cantidad de dinero que tendrías que invertir. Si, esto nada más es para darte una idea, si, que ningún banco hoy en día en México y ya 5% me estoy arriesgando a quedar mal, ¿verdad? Que algún banco te pueda pagar el 5% anualizado. Aquí te los, se te, se, se, se maneja mensual, ¿sí? Pero ahorita existe una promoción y de eso vamos a hablar ahorita. No coman anancias y de eso vamos a hablar ahorita a continuación. Pues bien, para que tú formes parte de esta comunidad es bien importante que sepas que la empresa está enfocada en que uno, uno como inversionista aprenda a ahorrar, ¿sí? Y eso tiene que ver con las membresías, ¿sí? Existe una membresía básica y esta membresía básica, pues mucha gente la usa o la tiene como un requisito, porque realmente para formar parte hay que tener su membresía, ¿sí? Y entonces opta por invertir 635 dólares a un 2% de interés compuesto y ya se los mostraba como, les voy a dejar el link para que ustedes mismos lo comprueben, ¿sí? En 24 meses van a tener un beneficio de $1,021.16 dólares. Es muy importante que sepan, y vuelvo y repito, que la gente piensa que por qué existe la membresía básica y no solamente una membresía. Bien, porque la gente solamente, el que viene como inversionista, busca engancharse en este proyecto y no le importa tanto la membresía. Sin embargo, tiene ciertos beneficios tener una membresía dentro de la empresa y obviamente estarán de acuerdo que una membresía premium tiene más beneficios como empresa, porque no solamente hablamos de invertir dinero, existen varias plataformas dentro de la misma empresa, pero no es el caso ahorita, no los quiero confundir, yo quiero enfocarme básicamente en lo que es la inversión y cómo es que ustedes pueden ganar mucho dinero con la inversión que ustedes hagan dentro de esta plataforma, independientemente de todos los demás beneficios que pueden obtener por ser parte de esta comunidad, ¿sí? Por formar parte de este club, si lo quieren ver así. Y bueno, la de 825 dólares está a un 5%, de entrada observen, de un 5 a un 2, pues es un 3% más, por una diferencia realmente mínima que tendrían que sumar y la ganancia pues sí es notoria, ¿verdad? De 1,021 a 2,660 pues es bastante, bastante beneficio. Entonces, ok, ya lo dejo a su criterio, yo opté por la membresía premium, por todo lo que ofrece independientemente de la ganancia, ¿verdad? Independientemente del beneficio económico que puedo obtener al final de los 24 meses, ¿ok? Bien, continuamos. Existe una promoción de fin de año 2020 y es válida hasta el 8 de enero de 2021. ¿Y en qué consiste? Pues tiene relación con lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Ya decíamos que para formar parte de este proyecto tenemos que adquirir una membresía, la que ustedes gusten, la básica o la premium, ¿sí? Y bueno, estos planes que ustedes observan aquí son adicionales, pero ojo, también son opcionales. ¿Y por qué digo opcionales? Bueno, porque tú puedes simple y sencillamente invertir en tu membresía de, vamos a hablar de la premium y obtener esos beneficios a 24 meses. Estás viendo un ahorro a 24 meses, la multiplicación de tu dinero, lo que vienes haciendo ya en un banco tradicional, pero ahora con Smart Business, sabiendo que tu dinero va a ganar mucho más dinero que en el banco, ¿ok? ¿Por qué les digo que estos planes son opcionales? Bien, porque dentro de esta plataforma, créanme, se puede hacer carrera, ¿sí? Y bueno, quien quiera hacer carrera, sí o sí tendrá que adquirir un plan adicional, el que guste, es mi caso, yo quiero hacer carrera y quiero obtener otros beneficios. Hoy no voy a hablar del plan de carrera, vamos a hablar simple y sencillamente de la importancia de tener un plan adicional si quieres hacer carrera, punto y se acabó, ¿sí? Entonces, además, bueno, aprovechar la promoción y esto es bien importante de comentarlo, si tú adquieres un paquete de 500 dólares al 7% de por vida, ¿sí? De por vida, esto es que a los 24 meses tu cuenta no termina. Si tú decides conservar estos 2,536 dólares dentro de la plataforma, seguirán ganando un 7% mensual, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo sepan. Lo mismo pasa con alguien que invierte 10,000 dólares al 9%, imagínate que finalizado el plazo tienes 79,110 dólares y te puedas seguir quedando con una ganancia del 9%, pero ahora sobre 79,110 dólares. Entonces, eso es lo importante de este proyecto, que se te ponen plazos, pero si tú quieres quedarte más tiempo, te quedas más tiempo, ¿sí? O sea, son flexibles hasta cierto punto, a excepción de las membresías que son por única vez, o sea, las vas a pagar por única vez y puedes tener tantos planes adicionales como tú quieras. En este caso, en este momento, se manejan estos porcentajes. Ya tú decides si quieres invertir 1,000 dólares, sabrás que es al 7%. Si quieres invertir 2,000 dólares, sabrás que es al 7%. Ojo, si ya tu plan es mayor de invertir 5,000, sabrás que es al 9%, y si es de 10,000, bueno, pues también ya lo sabes, es al 9% y observarás que las ganancias, pues, como decimos aquí en México, de acuerdo al sapo de la pedrada, a mayor inversión, mayores beneficios. Ok, continuamos. Bien, este es el plan, les recuerdo rápidamente, este es el plan que yo opté, compré mi membresía y compré un plan adicional de 500 con la única intención de hacer carrera. De aquí en adelante puedo tener tantos planes adicionales como yo quiera. Conforme yo vaya obteniendo beneficios de estar haciendo el plan de carrera, podré ir adquiriendo todos los planes adicionales que yo quiera. Esto fue simple y sencillamente para iniciar este proyecto. Continuamos. Bien, miren, pongan mucha atención a este plan. Esto es para las personas que no les gusta compartir, pero que sí quieren invertir. Esto es bien importante que lo visualicen. Esto a mí me gustó mucho cuando escuché esta información y les quiero compartir mi punto de vista. Sí, y dice así. Una vez que tú decides invertir, vamos a hablar de 2,000 dólares. Sí, puede ser menos. Yo tomé como ejemplo del 2,000 en adelante. 2,000, ¿por qué? Porque es la última de 7%. Imagínense, a 24 meses ustedes ya tienen 10,144 dólares. ¿Ok? ¿Qué pasaría si a partir de ese momento ya decides no reinvertir tus ganancias? Bueno, pues tendrías una renta, fíjate, de 913 dólares mes con mes. Si multiplicamos por el tipo de cambio del dólar, estamos hablando de arriba de 18,000 pesos mensuales. ¿No serían muy buenos? ¿Mejor que una pensión? Bien, bueno, pues eso es lo que yo te quiero dar a entender. Si tú haces una inversión de 2,000 dólares al 7%, un mes podrás cobrar, otra reinvertir. Ya tú decides a partir del mes número 24. Y espérense, eso no es todo. Acuérdense que en el mes 12, en el mes 12 tú ya tienes, empezaste con 2,000, ya tienes 4,500 dólares a un año. Y se acuerdan, aquí dice claramente, los retiros solicitados antes de 12 meses, generan un 14% de comisión por retiro, de la parte que decidan tomar. Entonces, imagínate que en el mes 12, tú ya no tienes penalización por retirar. En ese mes, tú podrías, si ya no quieres reinvertir tu capital y quieres estar tomando las ganancias, a partir del mes número 13, como dice aquí arriba, al 7%, tendrías una ganancia de 315 dólares mensuales. O sea, tu cantidad se va a quedar más o menos en 4,504, pero como ya no hay penalización por retirar, pues puedes estar teniendo un beneficio de 315 dólares. mes tras mes. Estamos hablando de más de 6,000 pesos mensuales por haber invertido 2,000 dólares en la plataforma. Bien, ahora, si tú eres una persona que invierte 5,000 dólares al 9%, fíjate lo que puede pasar. En el mes 12, me voy a enfocar al mes 12, porque si nos vamos a 24, pues sería el 9%, el 9% de 39,000. Pero como dijimos que a los 12 meses, a los 12 meses tú tienes 14,000, 063.32, ya no tienes penalización por retirar, es bien importante, 14,000, 063. Fíjate, en el mes 13, al 9% tendrías una renta mensual de 1,265 dólares. Con 14,063 en el mes 12. O sea, esto es, no te tienes que esperar a los 24 meses. ¿Sí? A los 12 meses ya tienes 14,063 y puedes estar beneficiándote con 1,265 dólares mes tras mes. Esto es que ya no reinviertas tus ganancias, las solicitas cada mes. Y bueno, esto equivale a 25,000. Redondeando números, 25,000 pesos mensuales. ¿Serían buenos para ti, mes con mes? Bien, pues de eso se trata. Ahora bien, si optas por la de 10,000 dólares al 9%, en el mes 12 tendrías 28,126. Ahora sí, ya no tienes este cargo por retiro en efectivo, perdón, por retiro de la plataforma. Ya no tienes ese 14% de pago de comisión y vas a obtener 2,531 dólares mes tras mes. Esto es, estamos hablando de 50,000 pesos mensuales mes tras mes es mejor que una pensión, ¿verdad? Por haber tomado la decisión de invertir 10,000 dólares dentro de esta plataforma. Si tú decides ir a 24 meses, pues vas a tener 79,110. En el mes 25 puedes empezar a retirar parcialmente o puedes ir dejando una parte, etcétera, etcétera. Acuérdense que a partir del mes 12, muy importante, ya no hay penalización o cobro de comisión por retiro del 14%. Entonces, esto nada más es para que se den una idea y de que no, el sistema no es tan cuadrado como parece, ¿sí? Porque se nos hace que 24 meses es lejísimos, ¿verdad? Pero todo está en los planes adicionales y son opcionales, ya les digo. Entonces, si tú quieres hacer carrera, es importante que sí tengas un plan adicional para que puedas empezar a compartir y bueno, existen otros beneficios. Hoy no voy a hablar de los beneficios por hacer, este, por compartir la oportunidad del negocio. Simplemente me voy a enfocar en los inversionistas. Solicita más información. Tu servidor Eduardo Cervantes te está compartiendo esta información de Smart Business Corp. Pasaron 10 años para que yo me enterara. Yo tengo 5 años aproximadamente haciendo este tipo de negocios con Bitcoin, con criptomonedas y algo bien interesante que aquí se está fusionando lo que viene siendo el tema de hacer una red. Se está fusionando el tema del Forex. Muy interesante. Y se está fusionando el uso de las criptomonedas. Eso me gustó, me encantó bastante. Entonces, bien importante decirles que estoy muy contento y las cosas pasan por algo. 5 años después de yo haber iniciado todo esto, llega a mí este proyecto Smart Business Corp. Donde yo, créanme que si me hubiera rajado, como decimos vulgarmente, si me hubiera rajado de todos estos negocios y en las primeras pérdidas, porque vamos a hablar de las pérdidas, de negocios scam, de plataformas chafas, donde vienen y te roban tu dinero y se van bien campantes con el dinero tuyo y el de muchas personas que confían en ellos, en su proyecto, porque nadie hace negocios para perder, todos hacemos negocios para ganar, pero si yo me hubiera rajado, ¿verdad? después de dos o tres plataformas chafas que vienen a ser de las suyas, yo no hubiera dado con este proyecto, fíjense, pasaron cinco años para que este negocio llegara a mí, cuando este negocio ya tiene diez años, por algo pasan las cosas, el universo es perfecto, este negocio llega a mí en el mejor momento, cuando ya estamos curados de espanto, cuando ya probamos de todas las mieles, amargas, dulces, saladas, ¿verdad? ya probamos de todo, entonces, aquí en este preciso momento ya podemos tomar decisiones importantes, de decir, en esta si me embarco y en esta si hago carrera, entonces, créanme que Smart Business Core para mí es una luz al final del camino que nos va a permitir y sobre todo por la edad, ya no soy un chavo, ¿sí? creo yo que si yo pongo mi entusiasmo, mi dedicación, mi tiempo en un proyecto serio o una trayectoria de 10 años donde se han venido haciendo las cosas correctamente, creo yo que vamos a prosperar en el tiempo y por qué no decirlo, podemos tener una vejez digna, amigos, como siempre les recuerdo ser mesurados a la hora de invertir, por favor, no comprometan el patrimonio familiar, eso es muy muy importante, voy a dejar todos los datos de contacto debajo de este video, si tú eres nuevo, nunca has visto mis videos anteriores de otras plataformas, que consideres bien esta oportunidad, que la analices, que busques más información, que hagas tu propia investigación, esto es muy muy importante para que puedas tomar una excelente decisión, ¿sí? yo los invito a que aprovechen la promoción, esta promoción se termina el 8 de enero del 2021 y todo el capital que ustedes decidan poner a trabajar antes de esa fecha, se les va a respetar su porcentaje siempre, 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 entonces tomen, ojalá tomen la mejor decisión, pidan un consejo, si es así, si dependen de una tercera persona que vea la información, que la analice, soliciten más información, tenemos personas que llevan camino andado dentro de este proyecto, gente que le está yendo bastante bien con las inversiones que está haciendo dentro del proyecto y también por estar haciendo equipo, plan de carrera en este caso, ¿sí amigos? bien, se despide Eduardo Cervantes, gracias, gracias, gracias y les recuerdo siempre, siempre, siempre que si están listos para empezar, yo estoy listo para apoyarles, hasta la próxima.